Los párpados entrecerrados, desenfocados los ojos, vivo cambio de colores, arcoiris sobre los cristales mojados, salgo a la caza de aventura y espacio, veo ruidos de viento en la cabeza, saboreo nubes de azúcar encaramado, escucho algodón de agua y acaba lloviéndome en mitad de la nariz, pequeña como soy, vuelvo a cobijo. Gracias por ver el video.